Hola, hola chicas, aquí compartiéndoles la compra caliente de Wild Greens de los tintes con el rebate de Ibota. Pues me fui por mis tintes. En mi tienda están estos tintes, no regresan nada, pero tenemos un rebate con Ibota de 2 dólares para cada tinte. El Excellent Cream y el Superior Preference. Ok, en mi tienda uno está a $9.99 el Preferences y el segundo a mitad de precio. El Cream este me salió a $4.74 y aquel a $9.99. Ok, en el librito de Wild Greens tenemos un cupón de 2 dólares que se aplica para cada uno. Ok, y tenemos un cupón manufacturero de 5 dólares en la compra de 2. Ok, a mi por los dos tintes me da un total de $14.73. Pero menos los cupones que les acabo de decir de librito de Wild Greens y el manufacturero de 5 dólares en dos. Me da un total de $5.73 a pagar. Pero, yo usé una Catalina de 4 dólares. Aquí está. Catalina de 4 dólares. Pague $1.73, pero Ibota me va a regresar $4.00, $2.00 por cada uno. Ok. Este, quedan como $1.74 por los, $1.73, perdón, por los dos o $0.86 cada uno. Y se me hace excelente precio y también que ocupo tinte. Y también cuentan para el club de, bueno, sí, para el club de la belleza. Y también otra mini compra que fui a hacer en Target. Le quiero dar gracias, bueno, de este le quiero dar gracias a Karen. Yo lo miré con Karen en el video que nos compartió. Y este lo miré con Pina. Perdón. Este, estas lápizitas en Target están al precio de $2.00. Ay, no quiero enfocar. Ay, no quiero enfocar. $2.39. Pero cuando escaneas el barco de aquí en tu, en tu app de la Target, el circo, sale que están a $2.15 en línea. Y en el circo app, en el car wheel que antes era, hay un cupón de $2.00. Después del cupón nos salen a $0.15 este paquetito de lápices. A ver a quién le interesa. Aprovechen este, el cupón está ahí. La única cosa es de que aquí me lo tuvieron que poner manual porque no se aplicaba. Y la muchacha leyó el cupón y todo y hiciera y ella me lo puso manual. Pero salen aquí en $0.60. Está súper bien este. Bueno, chicas, muchas gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí. Les pido si por favor me regalan un me gusta. Y las veo en el próximo video, ¿ok? Hasta luego. Adiós. Adiós.